Un quíntuple homicidio ocurrió este jueves en el sector El Hueco del municipio Motatán, en el estado de Trujillo. José Silva nos tiene el reporte. A plena luz del día, este jueves, el municipio Motatán del estado de Trujillo se estremeció con un hecho de sangre. Cinco sujetos, entre los que se encontraba un menor de edad, fueron sometidos por personas desconocidas que portaban armas de fuego. Los antisociales llevaron a las víctimas hasta el sector El Hueco, de dicho municipio, donde de múltiples disparos acabaron con la vida de los cinco oxisos. Los vecinos de la zona clamaron por seguridad. Hoy que debían de andar los policías por aquí, no anduvieron, no anduvieron los policías. ¿Por qué no anduvieron? ¿Usted quiere que yo le diga? Porque no le pagaron la teta. A pocos metros del lugar de los acontecimientos, fue hallado abandonado un vehículo color gris marca Nissan Cetra. La policía científica de la entidad evalúa si el mismo guarda relación con este hecho, mientras se continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del caso. Se pudo conocer que las víctimas de este quíntuple homicidio fueron los ciudadanos Jorge Enrique Suárez, Alberto José Rosario Gil, Anderson Rivas, Adrián Arturo Paredes y un menor de 16 años de edad. Desde el Estado de Trujillo, José Silva, Noticiero Benevisión.